Hola chicos estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos en la segunda pues no se si sea la segunda porque pues en un video yo subí esto bueno acá no se mete, no se donde se va a meter esto yo subí esta cosa donde uno podría poner, miren esto que saldría los diamantes y todo eso pero esto ya que hoy ya no sirve, aquí ahorita te apuesto ay no una propaganda, bueno ya la voy a volver al juego, miren chicos voy a ir para acá en mi serie de mantras porque no tengo el mantras original esta pasa el árbol que yo hice y ya yo hice que las quería subir pero pues no se pudo no se pudo subir pero bueno, miren chicos acá como están viendo acá acá vamos a ir a la casa nueva, la que hicimos esa ya, esta acabada la que tenemos vamos a ir a la mina a encontrar minerales que vamos a ir a la mina a encontrar minerales que vamos a ir a la mina a encontrar y ya le espero todavía no hay una vaca no hay una vaca eh vaca ven no que no te escapes que necesito comida no hay una vaca gracias por tu filete a ver si tengo carbón para ponerla al azar porque para que sea mas, mas larga no hay una vaca chicos pero pues creo que no pero no importa porque aquí me sobra una vaca para que se me regenere la vida chicos para que se me regenere la vida es lo que estoy haciendo pues por eso es por eso chicos que necesito que se regenere la vida para poder hacer lo que quiero ¿no? ya se esta recuperando para ir a la mina voy a guardar estas dinamitas que de pronto me sirvan también eso sí necesito que... bueno, voy pues para la mina acá lo que un dia yo hice a ver el cofre no tiene nada De una Vamos a encontrar minerales acá hoy, chicos Vamos a encontrar minerales No sé por qué no encontré una, pero bueno Volvemos por el juego Volvemos al juego Ya, ya, ya Vamos para aquí Escuchando zombie Voy a pasar un poquito Ay No, ahorita lo pico Mucho, mucho zombie por acá Tengo más de cresteo, acá, sí la tengo Pero, un momento, ya está creado Ah, sí, la que vimos Te voy a ver, que voy a abrir Y cuando lleguemos a la tierra Podríamos hacer dos cosas de Como en lo que hicimos Se llama la tierra Pero cuando aprendemos que tenemos un día de diamantes Para practicarlo Y más cosas de tierra Ay no, ahora listo Vamos a ver, esto está muy oscuro Ay no, no, no me quiero salir Vamos por ese Por ese de De los cachillos No sé Ay no, no me quiero salir No me quiero salir No me quiero salir ¿Cuántos de lloros tenemos Seguir? Ay no, ese zombie me asusta Como pues por la casa Pues ese zombie me está asustando Es que siempre está arriba No Por eso que está en la cueva que estamos A ver si tengo madera Creo que así Porque todo el cueva lo hice con madera Debe que es madera Bueno Lo único que hay Vamos a hacer No, que no podemos hacer chicos Esto Yo puedo esto Y Una palanca ¿Para qué una palanca? No, nada más guardemos Otro pico Porque es para también Oveja ya no necesitamos No se me gusta el pico Bueno, voy a usar este No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya sé cómo voy a hacer chicos Chicos, ya sé Ya sé Voy para abajo ¿Cómo se está para abajo? Pues claro chica, que no tiene ningún otro centro de abajo, abajo hay muchas cosas, como le puedo decir, muchos materiales, porque dicen que yo no saco el capo hasta el diamante. Pues en este juego, en el crasmo yo no saco el capo hasta el diamante, es una propia Minecraft, porque Minecraft vale mucho. No puedo creer esto, cuánto voy a conseguir esto. Yo le dije que bajar era más bueno, porque el bajar era un coqueo, fue lo que le encontré. Esto no puedo creer. Esto pasa, mira, se me rompió el pico. Yo le dije para abajo porque voy a guardarme sin bot. Esto pasa muchas veces. A ver, ah, no es en el horno, no tengo carbón. No hay carbón, chico. No lo puedo creer. En este juego lo más fácil que me introduzco el carbón. Y en este juego lo más fácil que me dio. Y en este juego es fuerte. Chicos, en verdad, cuando estamos buscando el carbón, no hay carbón en mi salud. No sé cuánto, cuánto vamos a llevar, pero pasé con el bien para los lingotes de ahí. Bueno, chicos, yo no estoy haciendo tan largo porque estoy estudiando, ¿no? Estoy en mi descanso. Muy rápido. Lo bueno de este video, no sé si es más largo, sino que lo único que voy a hacer es como hacer algo, ¿no? Como hacer esto, que sea haciendo como mis lingotes y construyendo cosas como valiosas, como el escote y cosas valiosas. No, esto sí, esto también va aquí. No, 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 no. Con el de piedra, este material que no, 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 no. Ya, esta es mi camita, como saben. Este es el otro lugar que estoy de nuevo. Me voy a acostarlo bien porque ya... Como un segundo minutico y ya acaba el video porque pues... Sí, por supuesto, sí, por supuesto, sí. Esto es lo que lo podemos hacer con cinco lingotes de yo. Con seis, ahora. En otro video les voy a hacer algo. En otro video pronto les digo... Le... le hago... Pues que... Bueno, si no este video no está tan... Tan digo, pues que no, no he hecho nada más, sino que conseguir esto. Si no tiene este video... De pronto, otro día les digo que me puedo hacer con esto. Le... Se los pido en comentarios que me escriban. Que me puedo hacer con esto de... de lingüte y todo esto, ¿no? Otro apenas faltan. No faltan apenas tres. Un corte de hierro. No faltan nada, serán catorce, creo que son los lingütes de hierro. Voy a comprobar si van a ser catorce. ¡Ay, no, pulan, borré! ¡Listo! Bueno, chicos, no se va a acabar este video, pero yo creo que que como les dije que me escribí, ¿sabes qué voy a hacer con esos catorce, un corte de hierro y... Bueno. Voy a comerme esta, comerme esta. Voy a comerme en el otro video. Listo, chicos, nos vemos en otro video. ¡Chao! Mi nombre es Juan Pro. Bueno, ¡chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.